Super Hoyos nos va a contar un chiste de una persona a la que le tocó pasar la caña. Sí, pero por interno me están diciendo que por ser ya víspera de Fiestas Patrias que me lance nomás. Vaya, vaya, vaya. Que lo saque todo afuera. Pero el tema es la caña. Es la caña. El tema es la caña. Es que no me gusta que me vean por atrás. Bueno. Oiga. Impresiona, te impresiona. Gonzalo, tú... Oye, tú sabes que yo te encuentro que parecí la copa de la FIFA cuando se funciona ahí. ¡Y se la ganó! Y me quiere levantar, oye. Me quiere levantar y correr por todo el estadio con ellos. Quiere levantar la copa. Se mira, pero no se toca. Y eso que se llama Super Hoyos. Oye, tú tenías un trauma. En eso sí. En un trauma. En eso sí. Se mira, pero no se toca. ¿Escuchaste Nachito Pop? ¡Oh, ja! ¡Pistón! Bueno, para la caña. Había un compadre que era especialista. Todo el mundo le daba remedio para la caña y todo. Y un día llega un amigo y le dice, compadrito, vengo para irte un remedio, pero no es para la caña. No importa, dice, dime a lo mejor la... Resulta que cada amigo que quiero hacer el amor con mi mujer, mi mujer no me la pasa, no me aguanta, weón. ¿Qué hago? Pero hay un remedio casero, weón, que lo podía hacer y es súper bueno. ¿Y cuál es? Mira, va. Pesca y le metís la mano y le sacáis una champe pendejo. ¡Ah! ¡No! 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 Va a quedar hirviendo, weón, le dice. Pero tenemos hirviendo. Va a quedar hirviendo y te va a dar como loco. En serio, weón. Ota, el weón parte pa' la casa fascinado. Como a la semana llega, weón. Compadrito, vengo a hablar con usted de nuevo. ¿Qué te pasó? Me dice que lo de la champa no te resultó. No, weón, si es fantástico el remedio, le dice. Si el problema es que ahora vengo a pedirte otro remedio. Y el remedio pa' que... No, weón, es que me quejan... Me quejan pelo pa' dos y te envían lo más, weón. ¡Oh! ¿Vos querés?